Bienvenido, senador, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros esta mañana. ¿Cómo va, don Pejo? ¿Cómo está, señor senador? Muy bien, vengo llegando acá. Hoy día lo que pilló es la ruta sesenta y dos, ya estoy aquí en el piso once del Senado, sentadito aquí antes de iniciar ya el trabajo. Gracias. Muy bien, muy bien. Hoy día antes de entrar al tema de la comunidad de Iguayán, que particularmente de la asociación con Policaños, particularmente del complejo ANFA, está bien, está escuchando la previa ahí, el acuerdo que llegó finalmente Iacolén con sus trabajadores. Sí, el campo deportivo Iacolén llegó a un acuerdo entre ambas partes. ¿Con asado o sin asado? A mí me da la impresión que con asado. Claro, que si asado tienes que invitar ahora a llegar a un acuerdo. No había visto nunca un bono de término completo con asado. Con asado. Bueno, se podría implementar como, claro, así como un bono de término completo. Como agregado. Claro. Pero bien, qué bueno que llegaron a un acuerdo que nos vi ahí manifestándose afuera de Iguayán en el día domingo. Exactamente. Como un católico comisa. Sí. A la candelaria. A la candelaria y ahí estaban los amigos. Sí, muy respetuosos ellos, ¿eh? Muy respetuosos de los socios. Hicieron uso del derecho constitucional a manifestarse, pero no lo tejieron a hablar del tránsito o haciendo desmayas. Así que me parece que muy bien las formas que utilizaron y que bueno, para Iacolén y para sus trabajadores que probablemente hayan llegado a un acuerdo. Vigente partido hoy día. Vigente partido hoy día mismo. Llegaron a un acuerdo anoche. Pero el acuerdo parte, digamos, ahora mismo, hoy día. Hoy día, 17 de octubre. Perfecto. Ya, pero ya pendiente que nos digan cuándo. Cuándo en las abuelas. Sí, exactamente. De ahí los directores que nos están escuchando, que siempre nos escuchan, nos pueden notificar. ¿Cuándo va a ser en las abuelas? Bueno, bueno, nos acompaña Claudio Urrutia, un histórico y destacado dirigente de la comuna de Chubayante, presidente de la asociación de fútbol, Caupolicán. Chubayante, que agrupa a los clubes deportivos amateurs de Vista Comuna. Está por ahí don Claudio. Hola, aquí estamos. Bienvenido don Claudio. Don Claudio, para todos ustedes, muy buenos días. Muy buenos días. Los auditores que nos están acompañando esta mañana. Don Claudio está ahí. Un histórico. Un eterno. Claro, un histórico, un eterno. Un grande. Oye, a todo esto antes, como introducción, solamente decir, tengo que, usted sabe que a mí me gusta callejear. Sí, sí, lo he visto siempre. Yo recorro las calles, recorro, 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 recorro en la galería, cuando vuelve. En la galería, en la esquina. En el Paseo Pedonal. Claro. En el Paseo Pedonal. Te he visto también, en los barrios, en las plazas, perdón, en las plazas de los barrios, pero también en las ferias libres. Claro, y también en las calles de los barrios, porque el 26 de julio yo estaba recorriendo las calles de Chubayante, estaba tocando ahí las puestas. Y de repente, yo aquí la puesta y me abrió una dama, una mujer. Entonces, le entregue mi dato, me coloqué a la disposición de ella y de su familia para ayudarle a lo que esté en alcance. Y de repente me veía así y me dice, pero usted, ¿conocas a mi marido? Y justo al ladito de la puesta tenía una foto de su marido ahí, ¿sabes? Cuidando, cuidando. Custodiando, custodiando. ¿Recuerdas? Custodiando ahí que no hay respeto ni ningún pan en negro. Me menciona ahí su amigo, y era Claudito Urrulla que además venía llegando, venía llegando ahí en auto a su casa, y estaba viendo ahí un varón extraño, le estaba hablando a su señora, sacando pecho a cochar a los impasores. Pero bueno, ahí fue donde tuve la posibilidad de recontactar a Claudio, y fue en este contexto que retomé un poco de vinculación con él. Recordemos que vivía su senador porque tiene tres comunas, en todas las comunas y distintas organizaciones, entonces siempre corre el riesgo de que se pueda, digamos, distanciar algún vínculo en particular, con Claudio hace tiempo que no había retomado el contacto, y bueno, fue en este contexto que se me dio la mente pedirle que me acompañara para poder conversar de resolución y en particular de este complejo deportivo que yo estaba googleando, porque Google siempre tiene ayuda a renovar los recuerdos, entonces yo tengo aquí marcado que en julio del 2018 se aprobó por parte del Consejo Regional de aquel entonces el financiamiento para el complejo deportivo ANFA por un monto de aquel entonces de 4.678 millones de pesos para financiar una infraestructura de 25.000 metros cuadrados, ¿bien? Ahora, yo lo tengo además registrado porque en ese proceso para poder lograr esa primera aprobación, yo fui una de las autoridades que estuvo junto con la directiva de Claudio acompañando el proceso para que se pudiese lograr ese edificio. Ahora, desde el 2018 hasta hoy día han ocurrido una serie de dificultades, una serie, digamos, también de situaciones de índole económico, han aumentado los precios, han habido un montón de problemas, pero lo importante es que hoy día ese complejo deportivo está con un determinado y esperemos que cuando se ponga al servicio de la comunidad deportiva de Chico Allante ayude a que puedan tener esas canchas, digamos, a disposición y por medio de esa mejor infraestructura puedan naturalmente emerger desde Chico Allante nuevos grandes deportistas nacionales e internacionales como nos fue, por ejemplo, nuestro querido recordado del par de descanso de Mario Ferro. Exacto. El viato Ben. El viato Ben, de origen Chico Allante. No sé si en ese contexto nos quiere comentar un poquito, Claudio. Bueno, hablando de nuestro complejo deportivo, la verdad que nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles, muy difíciles porque no tenía la pandemia, posteriormente esto trajo grandes dificultades con relación al valor de los materiales más que nada, se fueron encareciendo los materiales y esto permitió que las empresas, no solamente Chico Allante, muchas de las empresas que a través del país y quizás, no sé, del mundo, no sé, me imagino que han sufrido han sufrido unas alzas y grandes que han impedido que el desarrollo se pueda hacer de manera normal, que ya deberíamos haber nosotros ya, los niños, han estado jugando ya, ocupando nuestros campos deportivos. Sí. Pero nos ha tocado, como he dicho por ahí, hablar con la FEA. El alcalde me conta, soy testigo de que los 4.600 millones que en el momento ya no fueron a gasto para poder terminar este proyecto, nuevamente se fue al ataque para poder conseguir un poco más de dinero, en donde el gobierno a través del gobierno nos pasaron cerca de 500 y 600 millones más para poder ir y darle como la finalización de la última etapa de este proyecto. Si bien es cierto, mucha gente habla y comenta con el respeto que se merecen a veces de manera ignorante, y quizás, querido senador, también un poco de política. Siempre se le queda sacar por eso algo, pero aquí no hay una maldad, yo veo a la luz, es que hay gente trabajando, el último aporte, tengo entendido que el gobierno todavía no ingresa, no ha ingresado, además que estos dineros hay que ser claro que no nos está administrando ni un 100% la municipalidad, son dineros que nos pasa el gobierno a medida que van avanzando las obras. Entonces, esperamos, mi querido senador, que en esta oportunidad podamos ya el próximo año poder darle fin a este asunto. Así es, pues. Hoy yo estaba mirando acá mis registros, mis posteos de aquel entonces, ahí yo tengo una foto, una selfie, con don Claudio, arriba del escenario, con toda la gente, con la comunidad deportiva ahí. ¡Grandes estrellas! Claro, aparece también ahí esa aprobación fue en el gobierno, esa aprobación inicial de recursos fue en el gobierno anterior, porque estaba acompañándonos el ex-ELEMI, donde deporte Juan Pablo Espérez. Pero también tengo registrado acá una foto, ¿ya? De un año de cuando Tomás Solís era el final. ¿Tomás Solís? Sí, Tomás Solís. Ahí está visto el nuevo de Intendente. Estamos hablando de primer año. Sí. ¿Cómo yo en el año? Claro. 2010-2014. Pero yo en el fondo desde mi primer periodo como diputado empecé a trabajar en este caso y han pasado varias administraciones comunales, o sea, no varias, pasó la administración en el fondo en ese tiempo estaba el alcalde Tomás Solís trabajando, un proyecto que se originó desde aquel entonces, y que después lo tomó la alcaldía del actual alcalde Antonio Rivas, que pasó por Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, ¿ya? Bachelet 2. Y esperemos que ahora, habiendo atravesado la pandemia y toda la complejidad y olas económicas que han agradecido a la economía mundial y nacional, esperemos que ahora efectivamente se logre entregar en esta administración el complejo a la comunidad deportiva. ¿Qué porcentaje de avance lleva? Eso mismo voy a preguntar. La verdad es que se habla de un 47% y yo diría que es más. ¿Por qué digo que es más? Porque no está considerada, no han visto muchos que la carpeta está comprada. Y testigo, claro, entonces, cuando yo diría que es un 47%, tenemos una carpeta que está guardada, las dos canciones sintéticas, entonces, si usted puede pensar, bueno, aventar automáticamente que justo va a pasar los 50% de avance a través de las carpetas. Pero se supone que ahora en este medio el tiempo ha mejorado y van a mejorar la, van a mejorar la, como le dijera, el tiempo y va a dar más lugares que la gente pueda trabajar de manera más tranquila que en materia de la demanda. ¿Para cuándo se proyecta la entrega? Marzo, abril, del próximo año. O sea, que tampoco. Toco madera. Sí, de verdad, porque todo el tiempo hacia atrás, desde Piñera 1 hasta ahora, o sea, han pasado cuatro gobiernos, cinco gobiernos. No, me entide. Entonces, por lo tanto, digamos, esperar hasta marzo, la verdad es que no queda nada. Sí, para todas las paredes, adiós. Exactamente. Oye, Claudio, indícanos más o menos en general qué es lo que compone este complejo. ¿Cuántas gentes son los beneficios? Antes de que se nos olvide, senador, yo quiero agradecer enormemente, bueno, primeramente mi amigo diputado y ahora senador, don Enrique, que las veces que yo hemos solicitado como el deporte, ayuda de él, él ha estado siempre con nosotros, de alguna u otra manera ha tratado de solucionar nuestros problemas, porque son muchos, cuando él nos representa una entidad de 17 crudas con más de 6.000, 7.000, 8.000 personas, mucha necesidad. Mucho gusto. Pero él ha estado ahí al frente siempre, por buen ánimo. Siempre hay un hijo de tener los adictos hermanos en mi fe, que los hay un día. ¿Hay un hijo? Sí. Sí. Ahora, sobre el complejo deportivo, estamos hablando de dos cánceres sintéticas, ¿cierto? Con galería, con sus baños respectivos individuales, tenemos un estacionamiento, además de el gimnasio con butaca, un gimnasio que se va a poder hacer competencia a nivel profesional, porque va a tener las medidas que se exigen, es un edificio hermoso, hermoso la verdad, que va a poder albergar a tantos medios, gente de este mismo sector que se merecen de salir del pueblo y poder ir al pasto sintético. Pero yo creo que cuando esté listo es como un orgullo para toda la comunidad, un escenario decente, a nivel profesional, que va a dar gusto poder que la gente podamos ir a disfrutar del fútbol en este complejo deportivo que no muy lejano ya va a estar listo. O sea, no todo el tiempo, les tengo que decir. Sí, después. Lamentablemente. Hay otro, pero lo importante, Pepo, es que no escribían donde uno coloca el foco. No, por supuesto. No es un foco. O sea, aquí hay que poner con el colocar el foco en lo positivo, y lo importante es que este complejo deportivo totalmente ha transitado tantas dificultades, y Dios quiere... Pero no queda nada. ...se va a entregar. Sí. Eso es lo que... No queda nada. Solamente esperar hasta marzo, digamos. Así es. Así es que, bueno, un millón de gracias le decimos al senador don Enrique Andrés Elbergue, que como siempre, digamos, nos trae interesados, interesantes invitados para poder conversar. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Pepo. Y también muchas gracias a Claudio Ruta, presidente de la Asociación Cabulicán de Chihuayante, hablando sobre el complejo deportivo AMFA de Chihuayante. Ambos, un abrazo a la distancia, Enrique. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, senador. Estoy bien. Enrique Andrés Elbergue, senador de la República, junto con Claudio Urrutia, presidente de la Asociación Cabulicán, y Chihuayante, en el nuevo día del conquistador. Nos vamos.